A todo lo que he pasado, el sótano, TN, arriba mi gente, Código 21, amo mi trabajo y los amo a ustedes, así que quiero compartirles la mejor noticia de mi vida. Ok. ¿Cómo? Tenemos... Veamos. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Y después... Ajá. Hoy, tengo dos corazones latiendo dentro de mi cuerpo. Ni en las mejores historias habría sentido algo como lo que estoy sintiendo hoy. No te conozco y ya te he soñado tantas veces. No te he abrazado y ya puedo sentirte. Aún no te tengo y ya tengo miedo de perderte. Ninguna experiencia en mi vida jamás puede compararse a lo que hoy puedo sentir. Y es que si bien es cierto, nunca antes sentí tanto miedo, pero tampoco nunca antes fui tan feliz. Tu mamita, tu papito y todos los que te amamos, te esperamos. ¡Dios! ¡Yo sabía! ¡Dios! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡No sabía! ¡Felicidades! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí se comprueba que lo que decreta la gente se va cumpliendo. A Lari siempre le preguntan, ¿y qué quiere ser mamá? Decía siempre. Desde como los 18. Contanos, Lari, contanos todo. Contanos todo. Bueno, todo, todo. Todo tampoco, pero... Sí, qué emoción. ¡Felicidades! Gracias. Ha sido una experiencia... Mira, me decía, Dani, ¿has preparado palabras? Realmente sí pensé, pero no es algo que se pueda planear. Solo quiero decirles esto. He escuchado mil veces a muchas mamás contar su experiencia como madres. Y vos decís, ¡guau! O sea, las mamás son increíbles. Como dejan su vida, cambian, evolucionan por sus hijos. Y tú decís, ¡qué lindo ha de ser! Pero nunca va a tener absolutamente nada que ver el vivir la experiencia. O sea, sentir que algo está ahí creciendo, que es un pedacito de ti, de tu amor. Solo le puedo dar las gracias a Dios. De verdad, estoy feliz viviendo un sueño. Acompañada de las personas que me aman, mi familia que brinca, la familia de mi novio también que brinca. Y el bebé. Y el bebé que ya quiere brincar también, porque ya está ahí. No tengo otra cosa en mi cabeza. Y por eso les dije, Dios sabe hacia dónde lleva el camino de nuestra vida. Y una vez más me sorprendió y me dijo, ¡Hija, te dije que confiaras en mí en el momento que dudaste y siempre estuvo ahí! ¡Sí, mamá! ¡Ay, qué hermoso! De verdad que nosotros estamos súper contentos. Creo que las personas que te hemos visto desde hace, desde que entraste arriba, mi gente, yo fui parte de ese cambio. Y créeme que nos sentimos súper contentos de que compartas esta nueva etapa con todos nosotros. Porque también nos sentimos parte de tu familia, Lari. Así que bendiciones totales. Bueno, Lari, bienvenida al club. ¡Ah, bienvenida al club! Papá Luchón. Papá Luchón, bienvenida al club. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! Estamos muy contentos. Miren, cuando a nosotros se nos dio la noticia, así como en privadito, con todo el grupo, obviamente lo primero que se dijo, y así como lo mencionó Lari, hay mucha gente que te tiene cariño. Y que ustedes vivan este proceso junto a ella es parte del cariño también que vos vas a retribuir a todas las personas que te siguen desde el principio. Queremos vivir este proceso junto a Lari. Y yo me quedé sorprendidísima. Yo se lo dije, yo sé que es una de las noticias que la hacen la mujer más feliz porque desde que la conozco sé que era uno de sus grandes sueños ser mamá. Y me alegra que haya llegado, que sea un bebé muy bendecido. Una noticia de un bebé siempre es una noticia increíble para todos, para todos. Es un angelito que va a llegar a formar parte ahora de arriba, mi gente. ¡Somos tíos! Sí, miren, yo no le voy a poder... ¿Saben por qué me paré? Me paré porque ahorita venían unos fans ahí. ¡No puede ser! ¡No puede ser tíos todo yo! ¡No puede ser! No, mentira. Mira, de verdad, felicidades, Lari. Gracias por... Yo que te conozco, yo creía que ya... Yo no había imaginado. Sí, porque te vi que de repente le decía así, miren, estaban arriba de mi gente y así iba para allá a la esquinita, hay otro set, y le decía, ¡Hola, mía, muy bien! Y se ponía, mía, mía! O sea, le estaba dando la pupusa que se comió la mañana. Estaba tan rica. Les tiene mucho amor. Y tú, mucho amor. Pero, ¿saben qué? Qué bonito... Qué bonito ese milagro. Yo puse algo en mis redes sociales que es que me van a cumplir muchos milagros en este 2023. El primer milagro ya está. Hay una vida que viene en camino. Te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Te deseo muchísima salud. Te deseo muchas sonrisas, mucha vida. Y que todo esté muy bien con tu bebé. Y de verdad, felicidades. Y gracias por compartirlo en Arriba, mi gente. ¿Sabes por qué lo compartió en Arriba, mi gente? Porque ustedes que están al otro lado y que nos ven todas las mañanas, son parte de nuestra familia. Nos dejan entrar. Y nadie dice, bueno, primero lo voy a decir allá. Y después a mis papás. No, no, no. Ya saben, ya saben. Sí, no, qué bonito. ¡Otro aplauso para Arriba! Le va a poner Alejandro. ¿Qué niño le va a poner Alejandro? ¿Qué niña le va a poner Alejandra? Lo propuse ese nombre. Me encanta tu nombre. Está en la propuesta. Larry, le va a invitar también. ¿Qué pasa desde el lado? Aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos todos con ella, hombre. Vengamos. Tranquila. Lo vas a escoger. ¿Solo yo? No, es un juego. Escoge esto o escoges doble salario. No, mira. Aquí hay un presente. Hay algo que Larry lo va a abrir con nosotros. Y vamos todos a estar nerviosos. ¿Qué es lo que va a abrir? Lo que va a compartir Larry Granielo. ¡Cuidado! ¡Ay, no! Ahí está el primer... ¡Ay! ¡El primer realito! ¡Señalo! ¡Lea, lea, lea! Dice, hola, hola amigos de Río Amigente. Nos vemos en junio. Entonces, mírenlo usted. ¡Viene para junio! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! De verdad, gracias a la producción que... Desde que se enteraron compañeros, incluyéndolos a ustedes, producción incluyéndolos a ustedes, me han apoyado, me han demostrado su amor y créanme que en estos momentos de mucha alegría, pero también mucha vulnerabilidad. Yo le he preguntado a las mamás y es normal que se llore por todos y me dicen, sí, tranquila, es normal. Es importante sentirse amado, apoyado y ustedes me han hecho sentir así. Así que muchas gracias. Y hablando de apoyo... No lo van a enseñar, no lo van a enseñar. Para que lo vea la gente. Ahí está, ahí está. Te lo voy a poner, lo voy a mover un poquito. Ahí, ahí está. Ahí está. Hola, amigos de arriba, mi gente. Nos vemos en junio. ¡Qué bonito! ¡Ay, pónéselo ya! ¡Qué bonito! Miren, hablando de apoyo... Bueno, yo lo primero que les...